Comercientes de comida del mercado Juan Sabines en el centro de Tuxtla Gutiérrez expresan baja en ventas en los primeros días del mes de septiembre. Acusan que se debe a diversos factores, principalmente la crisis económica. Pues ha estado bastante bajo, si pudiera decir, a comparación de otros daños. Sí, realmente está afectando mucho la economía. Pues no hay muchos clientes que vengan a consumir el alimento. Los chavacos ya entraron a la escuela, ya siempre cargastos, con luces, uniformes y todo eso. O sea, a veces uno como mamá, pues se levanta de estar comiendo en la calle, mejor posicionar en la casa, por un minuto, para no estar madrastrando. Acusan que esta situación no es nueva. Esto se debe a que la gente que visitaba este tipo de comedores, ahora prefieren conseguir sus alimentos en otros lugares, o deciden elaborarlos en casa. Es muy triste porque están muy bajos las ventas, están demasiado bajísimas las ventas. Y desde que empezó el mes de septiembre, pues estamos así. A ver, esperamos ahora para el día de mañana, a ver cómo se pone el resto del día. Desde la mañana, pues vemos que ya hay entrada de gente, ya se ve muy tranquilo. Pues esperamos ya más adelante. Ahí como ahorita estamos esperando la hora de la comida. Sí, va a haber entrada de gente. Estos comerciantes esperaban tener mejores ventas en estos meses, en donde el turismo es más frecuente en las ciudades. Aquejan que en sus negocios la calidad de sus alimentos es mejor a la de los de afuera del mercado. Normalmente todas esperamos eso, pero al final de cuentas, pues no. Estuvo bajo para todas. Para todas. Si más que nosotros estamos en medio, nos dificulta más la entrada de clientes, porque normalmente se quedan en las entradas. Varía los precios. En algunos comedores son más caros, en otros son más baratos. Sí, hay gente que sí realmente lo ve a cada habitillo. Y normalmente van a tener de afuera, que es un poquito más barato. Pero no se compara en la higiene, porque sea como sea nosotros, que vamos a hacer la higiene de la comida, que esté todo desinfectado, como la de lechuga, el tomate, y todo lo que se utiliza para la ensalada. No hay entrada de... Lo que nosotros apoyan mucho acá, lo que nos ayudan un poquito, es la gente que entra de afuera. Póngale, viene gente de San Cristóbal, de Conestán, de Palenque, viene gente de Villahermosa, de Tapachula. Es que nos ayuda bastante. Acusen que en esta ocasión, no hay entrada de turismo en estas fechas para la ciudad de Tuxtlautierrez. Comerciantes, esperan que la situación mejore y hacen una invitación para que prueben sus alimentos. No, no hay momento de turismo. Y de hecho viene gente de afuera también, porque ahorita como son días festivos, no está entrando gente. ¿Por qué? Porque mucha gente viene acá a decidir hacer movimientos de papeles. Y esa gente viene muy temprano a desayunar. Sí, entra gente. Entre semana entra gente de afuera. Pero ahorita como ya ve que ahí son días festivos, entonces podemos estar entrando gente ahorita. Esperamos que vengan acá al mercado Juan Sabines, al interior del mercado, en el área de comedores, para que vengan a probar los gatillos que tenemos acá. Para Grata Chiapas, Eric Chandoví.